No nos vamos en cuenta ¿Qué hace para ti o no? Operante, vamos a los 2 metros en una enrolladora ¿Eh? Aquí van los 2 metros en una enrolladora No, aquí no hay tanto y 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